Le tumban la cuenta oficial de Instagram a Wendy Guevara y aseguran que por culpa de Marlon. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Tremenda sorpresa se llevaría Wendy Guevara al descubrir que le tumbaron su cuenta de Instagram. Los seguidores de la influencer han reaccionado con preocupación al ver que la cuenta de la famosa aparece en blanco con la leyenda no hay publicaciones. Esto ha generado una serie de teorías en torno al por qué el contenido de Wendy fue bajado de las redes sociales y no aparece. Una de las versiones que está circulando en los últimos minutos es que hackearon la cuenta debido al éxito que ha tenido la joven luego de estar en la casa de los famosos. Otra de las teorías es que probablemente la misma Wendy tomó la decisión de archivarla ante la ola de comentarios negativos que recibió luego de ser vista de nueva cuenta con su amigo Marlon Colmenares al que algunos seguidores no quieren ver cerca de la influencer pues aseguran que la está utilizando para quedarse con los 4 millones de pesos que ganó ahora en el reality show La Casa de los Famosos. Y es que sin duda muchos de los seguidores de Wendy Guevara se han puesto muy intensos ante lo que ha mostrado Wendy de su vida en el reality show. Recordemos que desde antes Wendy Guevara ya contaba con un grupo grande de seguidores que conocen perfectamente la vida de la famosa perdida. Entre ellos se sabe que tiene una amistad muy arraigada con el también influencer Marlon Colmenares al que no le agrada para nada la mayoría de sus seguidores. Sin embargo en últimas fechas algunos fans muy intensos quieren manejarle la vida a Wendy Guevara asegurándole que hace mejor pareja con Nicola por lo que ahora que salió del reality show y de inmediato se vio con Marlon y han subido historias donde están juntos e incluso ella se fue a dormir a casa. De Marlon muchos entraron en furia y en cólera asegurando que ya la dejarían de seguir y que no quieren que siga su amistad con Marlon llegando al extremo incluso de quejarse ante medios de comunicación y reiterando que si ella no se aleja de Marlon le quitarán todo su apoyo. Por su parte Wendy Guevara ya dejó en claro que no va a dejar que los seguidores le dictaminen cómo tiene que vivir su vida y dejó en claro ante medios de comunicación que ella seguirá su amistad con Marlon y les aplicó su típica frase diciéndoles claramente y soporte. Sin embargo no todas las versiones son negativas acerca de la desaparición de su cuenta de Instagram pues se rumora que también la propia integrante de las pérdidas lo hizo a propósito como últimamente lo hacen muchos artistas que cuando van a lanzar un nuevo proyecto desaparecen de su Instagram todo lo pasado y es como empezar de nuevo pero no está borrado solo está archivado. Así Wendy Guevara de todos modos deja en claro que ella va a seguir viviendo su vida como ella quiere y no va a permitir que le digan con quién debe hablar y con quién no sus seguidores. ¡Gracias!